Telelam. Es un producto que busca modernizar la iluminación, el uso racional y eficiente de energía, medición de la calidad del servicio y consumos eléctricos, seguridad para los ciudadanos, compromiso con el medio ambiente y optimización de los recursos. Es una solución integral, con proceso de patente en redes inteligentes de energía. Smart Grid. Para la telegestión de la iluminación pública, que contribuye a la construcción de ciudades inteligentes. Este proyecto de Telemetric es muy importante para nuestra ciudad porque tenemos más de 135 mil puntos luminosos en el municipio y para nosotros como alcaldía es muy importante conocer realmente qué consumos de energía estamos teniendo en nuestro alumbrado público, y con este proyecto podemos conocer eso y en tiempo real nos permite conocer todos los problemas que podamos ir teniendo con el alumbrado público. Dentro de los tantos cambios de tipo tecnológico que estamos desarrollando, el más importante tiene que ver con Telemetric, un proyecto que estamos realizando con conciencias, el cual nos permitirá tener conocimiento en tiempo real de lo que está pasando en nuestro alumbrado público. O sea que constantemente durante las 24 horas podemos conocer si una lámpara se enciende en el tiempo que no es debido, o sea en horas del día, o si en las horas de la noche alguna lámpara se apaga y no estamos prestando un servicio con buena calidad. El segundo de ellos tiene que ver con la información que pueda tener cualquier persona, llámese al interior de la empresa o por fuera de la empresa, porque al fin y al cabo la telemetría tiene esa funcionalidad de ser muy abierta a todo lo que es el desarrollo de la internet. También este proyecto de Telemetric tiene un importante tema, que es el tema del ahorro y uso eficiente de la energía. Con ello pues no únicamente disminuimos nuestros consumos energéticos en la ciudad y lo que nos vale pagar esos servicios, sino que también el tema ambiental va de la mano y nos permite apuntarle a la sostenibilidad ambiental de nuestra ciudad. Y es que nos permite en cualquier momento poderle prestar un servicio público, no solamente al tema de alumbrado público, sino que nos permite también hacer alianzas con otras entidades para poder desarrollar el proyecto de la telegestión. Telemetric, su mejor aliado estratégico.